Reglas claras, con base al artículo 282 del Código Electoral, a partir de este miércoles 1 de febrero, los precandidatos y candidatos a cargos de elección popular que forman parte de los partidos políticos tienen prohibido participar en la inauguración de obras públicas o en actividades financiadas con fondos estatales. Es correcto, eso sí, entra en la utilización de recursos del Estado, porque los candidatos no pueden estar en distintas situaciones, aquellos que ejercen funciones públicas propias de un cargo con mando y jurisdicción y todavía no entren en la prohibición. Nosotros al final del día somos un gremio apolítico, nosotros digamos somos espectadores, cuando llega el tiempo de la política y vemos cómo se empiezan a desarrollar las cosas, evidentemente el llamado que podemos hacer es que se cumplan los tiempos, que se cumplan los procesos y que se cumplan y se respeten las leyes en este sentido. La norma establece que los candidatos y precandidatos tampoco pueden participar en la inauguración de obras financiadas por el Estado bajo la modalidad de llave en mano, de lo contrario pueden ser inhabilitados conforme al procedimiento establecido en el artículo 35 del Código Electoral. La particularidad de la situación es si él manifiesta la candidatura que todavía no la ha oficializado y es el cargo de vicepresidente de la República, en todo caso tendría que ser el presidente de la República el que actúe en misión oficial una vez que el vicepresidente ha manifestado y ha hecho pública su candidatura, lo que no impide mantenerse en el cargo atendiendo a la norma que dice hasta seis meses antes de las elecciones. Para los precandidatos y candidatos independientes, esta prohibición entró a regir a partir del 1 de junio de 2022. No solamente el tribunal, sino que existe una fiscalía electoral que debería estar pendiente de qué está pasando con los precandidatos de libre postulación y de partidos políticos y esperamos que a partir de mañana sean bastante certeros en ver qué están haciendo todos aquellos precandidatos de partidos políticos, muchos que se encuentran en puestos de gobierno y aprovechan inauguraciones y distintos actos que hace el gobierno, que hace el Estado panameño con el recurso de todos para sacar algún tipo de rédito político. Según el Código Electoral, los precandidatos y candidatos de partidos políticos y por la libre postulación tendrán prohibido participar de la inauguración de obras estatales hasta el 5 de mayo del 2024. Ahmed Pérez, Telemetro Reporta.